El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón. A ver a David y le dijeron, hueso tuyo y carne tuya somos ya hace tiempo. Cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón. En presencia del Señor y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y medio. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David, no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó el Alcázar de Sion, o sea, la llamada ciudad de David. David iba creciendo en poderío y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los estrías que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en la casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Cargará con su pecado para siempre. Con eso se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno familia, hoy la palabra de Dios en esta tercera semana del Tiempo Ordinario viene a hablarnos para que podamos empezar esta semana en victoria, para que podamos empezar esta semana en bendición. Y hoy hay algo transversal, podríamos decirlo así, pero pues está un poquito disimulado, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, pero a mí siempre me gusta encontrar la relación, pedirle al Señor que me revele, que me permita unirte a estos textos, para que tú y yo podamos discernir a profundidad la palabra de lo que el Señor nos quiere regalar. Y el día de hoy viene con un mensaje fundamental, un mensaje neumatológico, es decir, un mensaje inundado del poder del Espíritu de Dios, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Bueno mira, si tú ves la primera lectura, que es del libro de Samuel, que lo hemos venido leyendo pues ya durante tres lunes más o menos, hoy nos va a decir que el pueblo fue y ungió a David como rey, a pesar de que ya David había sido ungido por el profeta. El pueblo mismo fue, visitó a David y lo ungió como rey. Y luego viene a decirnos en el Evangelio de Marcos que Jesús dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le serán perdonados los pecados. Y pues tú ahora vas a pensar, este nos va a hablar de por qué no se perdonen los pecados y no, de por qué no se perdona el pecado contra el Espíritu Santo y no. Me voy a quedar con lo que decía texto seguido después en el Evangelio y decía, se refería a los que decían que Jesús tenía adentro un espíritu inmundo y negaban la presencia del Espíritu de Dios en la vida de Jesucristo. Con esto que te quiero decir, que aquí nos está llamando la palabra hoy, un solo llamado, normalmente hablamos de dos, de tres, pero hoy nos vamos a quedar con uno solo. Por ejemplo, estamos llamados a tener una relación íntima con la persona del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que no es una paloma. El Espíritu Santo que no es una llama. El Espíritu Santo que no es un rayito de fuego cayendo sobre ti, como lo decimos en la canción. El Espíritu Santo que no es una persona. El Espíritu Santo que es una persona, que es Dios mismo, que camina hoy en la iglesia y que es el que hasta hoy nos ha sostenido. Y el Espíritu Santo tiene dos acciones fundamentales en la vida del cristiano que el Espíritu Santo hoy quiere hacer en tu vida. Y lo vamos a ver en el Evangelio y lo vamos a ver en la primera lectura. Y en la primera lectura, como lo vemos, que el pueblo de Dios reconoció a David como rey y había un pueblo donde a él le dijeron, ni los cojos te van a reconocer. Eso quiere decir, nadie te quiere ver acá metido, David. Le dijeron a David, nadie te quiere ver acá. Por acá, ni vengas que ni los más mediocres quieren saber de ti. Mas el Señor coronó a David de victoria y David fue aceptado como rey en ese pueblo donde lo habían rechazado. ¿Y esto qué te quiere decir hoy? Que el Espíritu Santo se va a vestir de gloria, se va a vestir de majestad en tu vida y te va a llevar mucho más allá de lo que tú y yo hemos imaginado. Porque dice la Palabra de Dios que cosas que ni ojo vio, que oído no escuchó, son las que tiene Dios preparado para quien le ama y son las que tiene Dios preparado para ti cuando le abras el corazón al Espíritu de Dios y te dejes inundar por Él. Y en el Evangelio lo encontramos como cuando le dicen a Jesucristo que Él expulsa a los demonios con el espíritu del diablo y Jesús responde Una familia dividida no puede sostenerse. Un reino dividido no puede sostenerse. Una persona que actúe por sí misma no puede sostenerse. Solamente puede sostenerse aquel que está inundado de la presencia pentecostal, de pentecostés, del Espíritu Santo. Con esto que te quiero decir que el Espíritu de Dios no sólo hará contigo cosas inimaginables, sino que sólo Él podrá ser tu fuerza para que puedas seguir adelante con tu vida. Por eso sufres tanto, por eso lloras tanto, por eso me desespero tanto. Yo hoy, hoy acá grabando este audio, estaba desesperado. Y estoy en un movimiento donde hablamos del Espíritu Santo todo el día, donde el Espíritu Santo es el artífice creador y fundador del movimiento al que pertenezco y estaba desesperado. Pero en esta palabra viene el Señor a decirme sólo con mi Espíritu puede sostenerte. Y hoy te dice a ti el Señor, sólo con mi Espíritu puede seguir adelante con tu vida. Sólo con mi Espíritu podrás salir adelante de esa enfermedad, sólo con el Espíritu Santo. Hoy hay una sola enseñanza. Hoy hay una sola reflexión. El Espíritu Santo quiere que tú y yo tengamos una relación íntima, perfecta, estrecha con Él. Que tú no veas al Espíritu Santo como ese que sólo viene en Pentecostés, sino que tú veas al Espíritu Santo como ese que se le mueve todos los días en tu vida, que te lleva a hacer cualquier cosa, que te guía, que te ampara, que te protege, que te da sabiduría, que te da sus dones, que te da sus carismas. Yo te digo a ti, hermano, ¿quieres ver milagros en la comunidad? Clama en esa comunidad por el Espíritu Santo. ¿Por qué se vive en las comunidades de nueva evangelización? Falta de Espíritu Santo. ¿Por qué se acaban las comunidades de la renovación carismática? Falta de Espíritu Santo. ¿Por qué al Padre se le apaga el fuego en el ministerio? Falta de Espíritu Santo. ¿Por qué el Coordinador se achanta? Falta de Espíritu Santo. ¿Por qué sientes que no puedes más con tu vida? Falta de Espíritu Santo. Pues que con esta palabra hoy te levantes todos los días y le digas al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, hoy lléname de ti. Espíritu Santo, hoy reconozco que sólo tú eres mi fuerza y que me llevas más allá de mis sueños, más allá de mis pensamientos, más allá de mis conceptos. Y el Espíritu Santo hará de ti un conquistador, hará de ti un vencedor, hará de ti un creador de maravillas, porque el Señor se quiere vestir de gloria en tu vida. Así que hoy una sola invitación te tengo, ábrele el corazón al Espíritu de Dios que Él se encargará del resto.